¿Alguno de ustedes tiene que hacer alguna precisión a alguna de las intervenciones que han realizado sus colegas que le han precedido en la mesa? A priori no. ¿Alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta? Buenas tardes. Gracias a todos por sus intervenciones. Quería preguntarle a Elías López Romero, has mencionado cómo este señor de Mesnil, no soy de origen francés ni para nada, no sé cómo se pronuncia, pero sí me gustaría saber, has mencionado que su estratigrafía del cuaternario influye en la estratigrafía de América. ¿Hasta qué punto? Sí, claro. O sea, a ver, yo esta investigación la estoy haciendo muy poco a poco porque evidentemente no es mi tema principal de investigación. Yo trabajo en neolítico-megalitismo, entonces, aunque me intereso sobre todo a la parte de neolítico y megalitismo de ese personaje, claro, todas las particularidades de su biografía científica que es tan compleja y tan polifacética, pues voy poco a poco. Entonces, una de las cuestiones, Enricha Mercer, que es un arqueólogo norteamericano de la Universidad de Pensilvania de final del siglo XIX, es el que introduce o perfecciona el método estratigráfico para el cuaternario en Estados Unidos. De diciembre, bueno, no voy a decir una tontería, no recuerdo exactamente las fechas, pero viene a Europa, hace un viaje a Europa, en el que visita, entre otros muchos sitios, visita Francia, visita el oeste de Francia. Está en contacto con Gabriel de Mortillet, está en contacto con Don Dumenil, está en contacto con Piet y con, digamos, los actores franceses del momento que están creando la prehistoria realmente. Entonces, el estudio que hay sobre, vamos, a raíz de las propias publicaciones de Mercer y el estudio que hacen arqueólogos americanos actuales sobre la introducción de la estratigrafía, de los métodos modernos de estratigrafía en el estudio de cuaternario en Estados Unidos, hablan de esta relación y de este viaje de Mercer. Y hay en concreto una publicación de David Broman de 2002, creo que es, en la que menciona a Don Dumenil y dice, Mercer estuvo con Don Dumenil, aunque en principio parecía que Don Dumenil podía ser el que incita a esta estratigrafía, o sea, estos métodos modernos en Mercer, yo me decanto más por Gabriel de Mortillet. Entonces, la lectura, por ejemplo, de Broman, desde mi punto de vista, es una lectura totalmente indirecta de las fuentes, una lectura totalmente indirecta del trabajo de Don Dumenil. O sea, tengo que investigar mucho más en eso, tendría que ir yo a Pensilvania, que ahora mismo no puedo, pero estoy convencido que Gabriel de Mortillet, por su tipo de estudio, fundamentalmente de gabinete y tipológico y museístico, no tiene la experiencia de campo que tiene Don Dumenil. O sea, de hecho, cuando muere Don Dumenil, Luis Capitán, que es un antropólogo y médico muy famoso en el momento, dice que Don Dumenil es el creador de los métodos de estratigrafía de cuartas de la área modernos. Entonces, digamos que está ese debate que está muy borroso por la falta de datos, pero yo estoy convencido de que Gabriel de Mortillet no tiene mucho que ver en la introducción o la consolidación de esa estratigrafía a través de Mercer y que quizás si Don Dumenil, de los días que estuvo en campo con Jerry Chambam Mercer en Aveville, pudo tener más peso. Es un poco la historia. ¿Alguna pregunta más? No, simplemente una apreciación. Hay un estudio que todavía falta por realizar, que entiendo que es muy interesante, que es el hecho de que era muy frecuente que los arqueólogos europeos marcharan a América, hicieran investigaciones en América, publicaran cosas en América. Por ejemplo, Cartelac publicando sobre los bisontes americanos. Morton, gran estudioso de los palacitos suizos, termina su formación yéndose, o completa su formación, yéndose a América. Algunos de los que por diversas circunstancias eran expulsados de alguna manera de la arqueología europea, acusándoles, como luego se demostró falsamente, de falsificación, al final acaban en América. Es decir, que luego algunos de ellos vuelven a Europa otra vez. Es decir, hay un movimiento que está absolutamente sin estudiar, que es la de los investigadores que están trabajando en Europa, que se marchan a América, que luego vuelven, y entonces hay una, por ejemplo, también el estudio sobre la edad del cobre, el trabajo en el cobre, como hay algunos que van directamente a América a ver cómo trabajaban el cobre, los nativos, para luego ver cómo se podía haber aquí trabajado el cobre. Es decir, todo ese movimiento está todavía sin estudiar. Es una de las cosas que faltan por estudiar. Y luego hay un detalle ahí que no sé, tampoco puedo decir que no es del todo correcto, el hecho de decir que, vamos, entiendo que Duminil, cuando él intenta formar todo un estudio sobre estatigrafía, eso ya está por parte de geólogos franceses, sobre todo, eso está ya más que hecho. Es decir, no tiene mucho sentido que vayan a revolucionar nada, desde mi punto de vista. Porque es lo que luego nos ha llegado. Es decir, cuando en 1869, basado ya en ese tipo de estudios, Mortillet, pues ya habla del HLense, del Solutrense, del Madaleniense, de Robbenhausiense, cuando ya eso, ya Duminil, ya es lo que nos ha llegado. O sea, lo que nos ha llegado es lo de Mortillet y es lo que efectivamente se ha valorado. No sé, y no creo que hiciera una visión mucho más moderna, entiendo. A ver, el principal problema de Duminil es que no publicó casi nada. Entonces, claro, es que aquí no da tiempo de explicar nada, ¿no? El problema de Duminil es que no publicó casi nada. Entonces, muchas de las cosas que él dice, escava, etcétera, etcétera, las retoman otros autores. De hecho, sus trabajos fundamentales en las canteras centrales de Aveville, que no recuerdo exactamente qué fechas son, las publica en 1898. Y, de hecho, Marcel Ambul critica para qué está publicando esto ahora cuando ya todos sabemos los resultados que ha obtenido. Entonces, bueno, aquí hay gente quizá más conocedora, por supuesto, de la historiografía francesa que yo. Pero, claro, aquí lo que es interesante de desmembrar de este personaje es qué parte es suya y qué parte se han apropiado otros de él también precisamente por esta falta de publicaciones. De hecho, la definición del ave villense por el ave Braille es a raíz de los trabajos de Duminil en las canteras centrales de Aveville. Lo que pasa es que Braille recupera toda la información de las excavaciones, toda la documentación que pudo, de hecho, recuperar en parte de la destrucción de su casa de Aveville, del Bombardé. Y es a partir de ese trabajo en concreto en el que va a reconstruir el ave villense, el periodo de ave villense. Y, de hecho, otra de las cosas interesantes, no me quiero tampoco enrollar mucho, precisamente en la construcción de la prehistoria, de la prehistoria del paleolítico, de la prehistoria francesa, hay un debate muy interesante con Gabriel de Mortillet a raíz de la definición de la chelense y el chelense. Ahí tienen un debate entre ellos, totalmente desconocido. Don Duminil ha desaparecido de ese debate y, sin embargo, tiene un papel clave en la reincorporación del término achelense que Mortillet quiso eliminar y fundir con el chelense. Pero, bueno, efectivamente, es muy complejo. Aparte, como digo, yo no soy paleolítista y hay muchas cosas que se me escapan. Pero creo que el campo de investigación es enorme a raíz de esto. No, pero si chelense y achelense lo definió el propio Mortillet. Definió Mortillet, pero luego cambió de opinión y luego, gracias al debate con Duminil y con Arci... Bueno, pero como pasa con el... Pero quiero decir que lo que es la estructura, es decir, sí, como el problema de la oriña-ciencia, que es opinión más tarde y tal, pero lo que es la estructura de estaciones tipo, eso ya está hecho, independientemente de que luego se meta a Bevillense o no, o se incluya a Bevillense o no. Sí, pero la aproximación tecnológico-cultural... Bueno, no vamos a entrar ahora en... Pero vaya, no sé, está por... Yo creo que hay mucho más que decir que limitarnos a Mortillet, Pierre Cartayac, porque realmente no se conoce nada a este señor y es que su papel fue muy importante realmente. Vaya, por lo que estoy yo, por lo menos, pudiendo ver. Buenas tardes. Yo quería preguntar a Santiago Valiente sobre el archivo fotográfico de Juan Jiménez que acaba en el archivo de la asociación o fundación esta de Toro. ¿Responde algo especial o simplemente...? Vamos, el archivo suyo, lógicamente, en el periodo que estuvo en el Museo Arqueológico Nacional, consta, evidentemente, con todos los clichés, etcétera, que se realizaban aquí. Y luego, después, el aspecto docente que comienza en el año o final de los años 70, pues tiene un desarrollo importante. Entonces, entre las fotos que realizaría en las diversas excavaciones de campo, en los yacimientos, en los propios fondos de los museos, etcétera, pues supongo que él tendría también los propios... Al margen que entregara a las dependencias de los museos, etcétera, tenía su propio archivo. ¿Me explico? Entonces, él lo ha cedido a la Fundación Allende en Toro. Entonces, quiero decir que, bueno, yo no he tenido constancia, él me ha entregado a mí, porque está jubilado como yo. Es decir, que todavía, digamos que es de las pocas personas en las que se puede hablar en vida en estos momentos, en todo lo que se ha expuesto. Bueno, pues él lo cedió allí y está allí todo su archivo, con los clichés, los negativos, etcétera. Entonces, Ana Cristina me ha comentado y demás, pues sería también un factor importante el que tenga interés por determinados aspectos de la fotografía, incluso de una documentación, yo creo que en muchos de los casos única, pues tendría que recurrir allí. ¿Me entiendes? Pero vamos, lo que él me ha cedido a mí para hacer esta breve charla junto con Mariana Llarzabuena, pues ha sido muy limitada, puesto que la mayoría de las fotos, los piches, etcétera, lo tiene ahí en esa fundación. No sé si… Sí, gracias. ¿Y por qué no lleva a los breves de Toro o cuál es? No, pues bueno, es porque… Vamos a ver eso, es una larga historia, brevemente. Cuando estuvo de secretario y profesor de la Escuela Superior de Restauración y Conservación, se realizaron en la ciudad de Toro diversas intervenciones de restauración y creó amistad con el Navarro Talegón, que era entonces el delegado de Bellas Artes de la ciudad de Toro. Entonces, le unió a una amistad, pero él lo puede decir mejor que yo, y entonces ha cedido allí a la ciudad de Toro su elenco de fotos. Creo que eso es la realidad y es lo que les pongo. Gracias. Quería preguntar a Santiago Valiente. Realmente hay muy pocos estudios sobre personal técnico de los museos, es decir, fotógrafos, restauradores, dibujantes, etcétera, y quería preguntarte si has encontrado algo de bibliografía previa o alguna documentación o algo relacionado con fotógrafos en los museos, en algún otro ejemplo. Pues no, la verdad es que nos hemos limitado a la figura de Juan Jiménez Salmerón, y entonces lo que hemos hecho es ver cómo estaban los restauradores, perdón, los fotógrafos anteriores a que entrara por concurso de posición Juan Jiménez Salmerón en el Museo Arqueológico Nacional, tenían un contrato con una empresa que estaba en la calle CID, y no recuerdo ahora el tipo de empresa, y esa empresa lo que hacía era revelar en su propio laboratorio, me explico, las fotos. Entonces, prácticamente, bueno, pues ellos harían sus reproducciones, tienen estampas muy antiguas del Museo Arqueológico Nacional, había una que pone vaso neolítico de zueros, no sé si recordarán los más antiguos al respecto, pues ese tipo de trabajos, que por otro lado es memorable, independientemente de ese error que acabo de comentar, entonces tenían sus propios laboratorios, en este caso la fotografía del vaso de zueros estaba en color, si no recuerdo mal, pues ellos tenían su propio gabinete de reproducciones y demás. Entonces, Juan Jiménez Salmerón lo que hace es iniciar comprando maquería, el fotográfico, habilitando los fondos del propio museo para establecer la zona de laboratorio, la cámara oscura, la zona de lavado, como bien sabes que te dio clases a ti. Y eso mismo que hizo en la escuela ya previamente lo había hecho el Museo Arqueológico Nacional. Después, lógicamente, como dicen, pues la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad, y lógicamente todo ese tipo de trabajos pues ha quedado, digamos, anticuado y demás, pero digamos que los primeros trabajos realizados, igual que el Instituto Nacional de Conservación y Restauración, que estaba en Aventura y en Tal Leopoldo, también iniciaron ese proceso en el Instituto de Restauración. En este caso, Juan Jiménez lo inició dentro del propio museo creando el laboratorio. Y eso sería dentro de la labor de la modernización del museo que se hizo con Martín Almagrobas. Es decir, con Martín Almagrobas se produce una renovación en el museo, una modernización del museo. Entonces, ahí se incluye el instalar dentro del propio museo un laboratorio de arqueología que hasta ese momento no existía. Bueno, yo al revés de mi amiga Ana voy a portunholizar, no el portunhol como lengua de cooperación ibérica. Pero me gustaría hacer una pregunta a Santiago, en primer lugar. Esas, tú has puntualizado cuatro o cinco sitios aquí de la geografía portuguesa, esas, ese sentido, esas expediciones fotográficas eran de iniciativa individual? No. Si estaban ligadas a cualquier estrategia del Museo Nacional de Arqueología de Madrid, si había recepción de algunos investigadores portugueses, si eso era un plan más informal, si estaba formalizado, como fue ese pasar la frontera con frontera, ¿no? Sí, vamos a ver. El Instituto Arqueológico Alemán tenía en principio su sede en Madrid y entonces estaba el profesor Schubach, estuvo en un principio el matrimonio Leisner, Vera Leisner, que es la que sale en la foto y demás. Entonces, dentro del grupo de arqueólogos que tenían, además, el permiso oficial dentro del gobierno portugués para realizar el inventario, en este caso concreto, lo que me está preguntando, de la documentación de documentos megalíticos. Entonces, era un proyecto aprobado y legislado tanto por el Instituto Arqueológico Alemán, que luego después creó su sede, si no recuerdo mal, en Portugal, pero que entonces estaba la sede en Madrid, ¿de acuerdo? Y entonces ellos actuaron con absoluta legalidad y el material que recogían, la documentación y demás, tendría que formar parte, y supongo que así lo será, de lo que son los fondos del Centro Oficial de Arqueología de Portugal. Por lo tanto, es un poco la internacionalización vía alemana en relación a los centros de saber ibérico, ¿no? Cuando la presencia del Instituto Arqueológico Alemán tiene tan buena memoria en relación aquí a la arqueología española. Pero dentro de esta perspectiva, y perdona, me gustaría también pasar a mi amiga Ana Estina para preguntarte si, por si acaso, en estos tiempos has hablado ahí de Barrão Leiro, también de un gran embajador del intercambio arqueológico entre España y Portugal, como fue García Bellido, pero hay que reconocer también, si me permites, si tú has encontrado también en tus pesquisas cualquier relación entre un gran director en el Museo Arqueológico de Lisboa, Don Fernando de Almeida, y todo lo que fue aquí entonces, en esa época, que inclusive aquí con García Bellido y otros, ¿no? ha producido, creo que, por ejemplo, el Instituto Español de Arqueología, prácticamente todas las grandes investigaciones de Romano, de Bicigó, de Don Fernando de Almeida, se han editado aquí. Entonces, si hay también en esos años de la dirección de Don Fernando de Lisboa, como fue aquí también, en esa recepción. Gracias, Pedro. Sí, existen referencias, pero yo aún no las analicé, porque ellas ultrapassan la cronología que yo definí para la presentación de hoy. Pero sí, existen, hay que analizarlas ahora. ¿Alguna pregunta más? Pues, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a los intervinientes y a todos los asistentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.